En un mensaje a medios después de la clausura de la decimosegunda sesión plenaria de la Alianza del Pacífico, el presidente Enrique Peña Nieto aseveró que los acuerdos que tienen México y Canadá en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte no se verán afectados con la integración del país norteamericano a la Alianza del Pacífico como estado asociado. Luego del anuncio oficial acerca de que Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur serán estados asociados para incrementar el comercio con Chile, Colombia, México y Perú de la Alianza del Pacífico, el mandatario mexicano aclaró que esta colaboración no altera los acuerdos que ya se tienen celebrados en el Tratado de Libre Comercio. Sobre ello quiero destacar que en el caso particularmente de Canadá, en el acuerdo, el pronunciamiento de Calico hoy hemos firmado, queda a salvo los acuerdos que México tiene celebrados con Canadá en el marco de lo que es el acuerdo de libre comercio. No se alteran y es sin perjuicio de los acuerdos que en el caso particular de México tiene celebrado con Canadá, los acuerdos que como bloque tomemos con Canadá como país asociado. Finalmente, quisiera reiterar que los cuatro países miembros de la Alianza del Pacífico creemos en el libre comercio, creemos que es una forma lo que hoy el paso que estamos dando con la participación de países asociados de diversificar nuestras exportaciones, evitar la concentración de nuestras exportaciones a donde eventualmente ya las hacemos o donde las teníamos y ampliar nuestro mercado para llegar a más países y para que nuestros emprendedores, pequeños, medianos y grandes empresas puedan tener presencia precisamente en otros mercados de un gran número de consumidores. Luego de firmar la declaración de Cali junto con sus homólogos de la Alianza, el mandatario regresó a México donde se prevé que arribe alrededor de las 22 horas locales. Notimex. Gracias. Gracias. Gracias.